Mahatma Gandhi nació en la India en 1869 y murió en 1948, asesinado a manos de un radical en Nueva Delhi. Gandhi fue un abogado, pensador y político hinduista indio. Recibió de Ravindranatha Gore el nombre honorífico de Mahatma. En la India también se le llamaba Bapu, padre en idioma Gujarati. Encarcelado varias veces, Gandhi fue una figura principal en la obtención de la independencia india de Inlaeterra, principalmente a través del uso de la resistencia no violenta. Tanto sus actos como sus reflexiones tuvieron y tienen una gran influencia y fue generalmente considerado como un sabio. Estas son las 10 mejores frases de Gandhi. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. En la vida hay algo más importante que incrementar su velocidad. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si el mundo fuera a durar para siempre.